¿Se imaginan lo que significa perder 20 millones de pesos de un momento a otro? Bueno, pues esta situación ha ocurrido con Víctor El Pocho Guzmán y por supuesto con las Chivas. Y es que el jugador en la última actualización del valor de mercado perdió 20 millones de pesos. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? ¿Víctor El Pocho Guzmán descendió en su valor? ¿Creen que va acorde a su rendimiento de este semestre? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me pueden encontrar en todas, en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y encuentren muchísimo más contenido. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. A estas alturas de la vida, el internet nos permite enterarnos de muchas cosas. Cada vez surgen sitios mucho más especializados y esto nos permite luego tener referencias también con respecto a ciertos temas. Y tal es el caso de Víctor El Pocho Guzmán, quien la reventó, habrá que decirlo, la reventó el torneo pasado con el equipo de las Chivas. Pero en el actual campeonato le ha costado mucho trabajo poder regresar a ese nivel que tuvo y que está trabajando evidentemente en consecuencia para conseguirlo. Bien, pues esta situación se ha visto reflejada en su valor de mercado acorde a Transfer Market, el sitio web especializado en el tema de los valores de mercado. Y ahí vemos a Víctor El Pocho Guzmán, jugador multicampeón de CONCACAF, de Liga, que tiene contrato con el equipo del Guadalajara y que actualmente vale 6 millones de euros. 28 años de edad, todavía es muy joven El Pocho. Pero acá está el tema, ¿no? ¿Cómo es que el actual torneo le ha costado a Víctor? Vamos para abajo y aquí encontramos justo la gráfica que nos muestra su nivel y cómo ha fluctuado su valor, llegando a costar 7,5 millones en 2020. Tuvo problemas ahí del dopaje, bajó hasta 4,5, se cotizó nuevamente en Pachuca y ojo aquí, en Chivas llegó a valer 7 millones. Esto fue apenas en el mes de junio, después de que el Guadalajara saliera subcampeón del fútbol mexicano. Con la nueva actualización, el 3 de octubre descendió a 6 millones de euros. Que a lo mejor en euros no suena tan impactante, pero cuando lo traduces a pesos, el futbolista ha perdido 20 millones de pesos en su valor. Es un lanonón, es un mundo de dinero y evidentemente pues esto lo resiente el Guadalajara porque es un activo que vale menos. Ojalá que el Pocho pueda recuperar ese nivel que mostró el torneo pasado. Ojalá que pueda hacer las cosas de la mejor manera posible y que se cotice de nueva cuenta porque en realidad es un futbolista que tiene muchas condiciones. Igual 6 millones es un gran precio, pero en cuanto al tema activo, en cuanto al tema valor de venta, ha descendido el Pocho Guzmán. De quien comienza a hablarse bastante también en los últimos días es de Cristian el Chicote Calderón. Este jugador que no va a continuar en Chivas en el mes de diciembre después del tema de indisciplina que ya sabemos ha vivido en los últimos días. De esta separación, reintegración y toda esta novela que poco a poco hemos ido conociendo en el equipo Tapatío. Por lo que la gente que lo representa y que trabaja con él ya está buscando dónde acomodar al Chicote para el próximo torneo que es una de las prioridades que tiene este grupo de representación. Ante ese escenario se ha manejado la posibilidad de Santos Laguna. Un equipo que habrá que decirlo, no es la primera vez que lo busca. Ya se habían acercado a Chivas en su momento, pero cuando se enteraron cuánto cobraba el Chicote, se fueron de cabeza. Evidentemente porque Grupo Orlegui no es un grupo que está acostumbrado a pagar tanto a los futbolistas. Entendiendo que al ser justo solamente el fútbol su negocio, pues ellos están enfocados en hacer relituable esta situación. A diferencia de otros que lo buscan para ayudar, es un engrane más de un consorcio corporativo gigantesco dentro de sus empresas. Entonces, pues la gente lo estará tratando de acomodar, la gente que lo representa. No hay nada concreto por ahora. Insisto, se ha filtrado este primer rumor de la intención de Santos, pero veremos al final dónde termina su carrera. Me parece que será un pez codiciado en el mercado de fichajes. Habrá gente que lo estará buscando y tengo esta impresión de que puede agarrar un buen equipo Christian Calderón y de que incluso le puede ir de maravilla. Lo que también es un hecho es que Fernando Hierro tendrá que salir al mercado a buscar refuerzos para el equipo de las Chivas. En aras de hacer un equipo más competitivo y de que haya posibilidades de tener buenas participaciones en la CONCACAF, Liga de Campeones y en el torneo de Liga, Chivas necesita más futbolistas. Entiendo todo este proceso de las fuerzas básicas que se está haciendo y que hasta ahora iba, sacando algunos jugadores, consolidando algunos otros, pero no es suficiente. Y menos si piensas sacar a dos jugadores de experiencia como lo son Vega y Christian Calderón. Así es que vamos a estar al pendiente del tema. Todavía no han salido nombres de posibilidades reales para el equipo de Chivas, pero no tardarán en aparecer estas alternativas de elementos que puedan venir al equipo tapatío. Así es que pendientes, pendientes del rebaño. Y recordarles a todos ustedes que el partido Chivas contra Tigres se estará disputando este día sábado en el Estadio Jalisco, el Coloso de la Calzada Independencia. El juego va por televisión abierta, lo pueden ver a las 7 de la noche, tiempo del Centro de México. Ahí podrán disfrutar de este compromiso, tanto por Televisa como por TV Azteca. Para Estados Unidos y Canadá, el partido es a las 9 de la noche, tiempo del Este, 6 de la tarde, tiempo del Pacífico. Y lo podrán ver a través de la señal de Telemundo, que es la empresa que tiene los derechos de transmisión de las Chivas. Bien, hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós. 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 Adiós.